Con amor Con amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mi recuerdo ¿Dónde está Tu amor Ese amor Que me encontrabas tú ¿Dónde está Tu amor Ese amor Que me encontrabas tú Yo te prefiero Fuera de poco Inalcanzable Yo te prefiero Fuera de poco Irreversible Casi toptable Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que me excita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Creo que nunca lo podré saber Solo así Solo así Yo te veré A través de mi portiana americana Palma, 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 palma Hoy desperté Con un montón De marcas en mi piel Alguien por la luz Se me la dejó Quiero saber Quiero saber Quiero saber Que esto fue la magia De tus labios Hay perfumes de mujer Brotado aquí El profuro de un cuento de amor Ya me atrapó No puedo sentir No puedo sentir Y por las noches Puedo sentir su calor Su dulce patria Te hace perder la razón Y de mi sueño Y de mi sueño Creo que en ti es mi amor Para encontrarse Dentro de mi corazón Si no, esa tormenta La palma, la palma, la palma, palma La palma, la palma, la palma, la palma ¡Aplausos! Si yo estoy enamorado, quiero saber que tiene el que no tenga yo, que no tenga yo. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. ¡Todo con las manos arriba! ¡La palma, la palma, la palma! No digas que no te amé, y digas que no te entregué, mi amor en cuerpo y alma. Es que yo daba la vida por ti, estuve ahí y nunca pasabas, si me entregabas. Me sentaste como soy, y cada vez que yo tendí mis alas, tú me las recortabas. Lo que aquí sí me hacen, todos tenemos un pasado, ya lo he pasado. ¡Aplausos! 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 Una tipa rapaz, como te gustabas, esa tipa, vengo a consolarte. Un poco de amor francés, no fuerte, su lengua no es sincera, pero me gusta oírla. Palma, 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 palma. Nosotros somos los del juego. Es una disfrazación, con un defecto, con un auto. Es un cómplice, no se me está solo. Y quieres, si quieres más, ya no la engatusas. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe. Palma, 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 palma. Palma, palma, palma. Muchísimas gracias por los aplausos.